... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Iniciamos esto que llamamos TVC Noticias hoy en un día de sol, viernes para cerrar la semana. Santiago, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos. Hoy cerrando la semana con muchas noticias para que en Firmat y en toda la región estén muy bien informados. Claro que sí, y como siempre nosotros tenemos para proponer en el ingreso del programa los títulos de hoy. Accidente en la Ruta Nacional 33. Tres camiones chocaron en cadena. Afortunadamente no se registraron heridos. Esto sucedió anoche, lo que provocó una demora en el tránsito vehicular. Betiana Pellegrini, la secretaria de Gobierno, habla. Foro un poco los empleados municipales que se dirigieron al paro. Esto lo hacíamos cerca del mediodía. Por la tarde el Ministerio de Trabajo ratificó el planteo del municipio y convocó a una audiencia la próxima semana entre municipales y ejecutivo. David Reniero, presidente comunal, repasa el tema caminos rurales que en tiempos de lluvia realmente es para tener permanentemente en la agenda controlado y verificando cómo están los estados de caminos rurales en la región. Fabián Bernetti, el concejal del Frente Periodicista Cívico y Social de Venado Tuerto, relata y nos cuenta sobre la reunión que mantuvieron con diferentes partes de los bancos, con los gerentes y los representantes del gremio, porque quieren modificar el horario de atención al público. Se entregaron viviendas de ANSAFE, se adjudicaron, en realidad estuvo el secretario adjunto de ANSAFE, Leandro Gonzalo. Fueron ocho viviendas para docentes que ya tienen ocho familias asignadas y que en las próximas semanas van a poder vivir en ese nuevo barrio de la ciudad de Firmat. Se viene un seminario sobre cinematografía de eventos. Uno de los organizadores, José Carreras, nos habla de quién llegará para darlo y hablaremos con él también. Alejandro Calores. Se viene el fútbol y por supuesto nosotros tenemos un encargado, un responsable. Llegará a Wenceslao Cepeda, el hombre del día después, para contarnos lo mejor que usted tendrá en agenda este fin de semana. El sindicato de municipales de la ciudad de Firmat convocó un paro la semana anterior y esta que estamos transitando, la adhesión la analizan los gremialistas y también la analiza el Ejecutivo. Nosotros ayer cerca a las horas del mediodía hablábamos con Betiana Pellegrini, quien es la secretaria de gobierno del Ejecutivo de Leonel Maximino, pero por la tarde también nos enteramos que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Básicamente lo que yo te puedo comentar es que realmente fueron muy pocos los empleados municipales que se han adherido al paro. Como podrán ver, estamos trabajando prácticamente casi en forma normal. Tratamos de que el vecino no sienta lo menos posible esta medida de fuerza tomada por el sindicato. ¿Podría haber novedades en el transcurso de este jueves? Podría haber novedades, sí. ¿Ustedes han tenido alguna reunión, un acercamiento o por ahí sería más de la provincia? No, en principio, como siempre, nosotros estamos abiertos al diálogo y no tenemos, digamos, ningún inconveniente en sentarnos a charlar con el sindicato, sino que todo lo contrario. Así que de nuestra parte siempre están abiertas las puertas para el diálogo. ¿Y lo tenés que poner un porcentaje de adhesión? Aproximadamente un 30% de adhesión. Esa era la evaluación del Ejecutivo de la ciudad de Firmas a través de la palabra de la Secretaria de Gobierno. Por la tarde, casi noche, llegó una comunicación oficial por parte de prensa de la municipalidad diciendo que el gobierno de la provincia de Santa Vez, a través del Ministerio de Trabajo, dictaba la conciliación obligatoria, no la conciliación obligatoria, una audiencia para el día miércoles en la ciudad de Rosario. Y ese era el dato nuevo que se manejaba por la tardecita noche en la ciudad de Firmas. En la noche de ayer se produjo un accidente nuevamente en la Ruta Nacional 33. En este caso, a la altura del kilómetro 691. Los protagonistas de esta colisión fueron tres camiones que chocaron en cadena. TDC Noticias registró las imágenes y vamos a compartirlas. Vamos a ver entonces luego las imágenes de este choque en el cual los protagonistas, como les contaba, fueron tres camiones a la altura del kilómetro 691 de la Ruta Nacional 33. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero sí tuvieron que intervenir los bomberos voluntarios de Firmas, también agentes policiales. Y esto provocó que se demorara la circulación de los vehículos que pasaban por dicha vía. Porque teniendo en cuenta que esto sucedió aproximadamente a las 20 horas, había muchas personas que intentaban circular por la Ruta Nacional 33. Se habilitó solo una mano, se tuvo que cortar la mano por donde estaban ubicados los tres camiones. Se cortó parte de la ruta. Y algunos autos que intentaban circular por dicha vía, decidieron hacerlo por otros carriles, decidieron hacerlo por las colectoras de Firmas y también por la banquina de la misma. También nos comentaban gente que estuvo en el lugar, que se demoró muchísimo el tráfico. Tanto es así que había una cola de autos desde aproximadamente del semáforo del arco de entrada Firmas hasta la Nestlé, lo que aproximadamente representa 4 kilómetros. Vamos a establecer una comunicación con Enzo Juárez, el Secretario General del Sindicato de Municipales de la Ciudad de Firmas. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? Sí, muy buenos días, Eduardo, y a todos los televidentes. Bueno, hablando de televidentes y ciudadanos de Firmas, ayer la noticia por la tarde-noche fue que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe convocó a una audiencia para este miércoles. Contanos un poco cómo es hoy, al momento de este mediodía, el estado de situación del gremio de municipales. Sí, es así como vos lo manifestás, Eduardo. Lo que quiero aclarar es que veníamos teniendo conversaciones telefónicas con los funcionarios del Ministerio de Trabajo y el Secretario General de la Federación, también con el Secretario General de Capitán Bermúdez. En el día de la fecha, aproximada a las 11 de la mañana, recibimos por FAT la citada pedido de audiencia para llegar a una conciliación, para llegar a un acuerdo, digámoslo de esta manera, en el ámbito del diálogo del Ministerio de Trabajo. Ustedes saben perfectamente que esta medida de esfuerzo salió de una asamblea y la asamblea soberana. Nosotros estaríamos convocando a una asamblea a partir del lunes a las 19, digamos a las 7 de la tarde, para pedirle a la asamblea, propiamente dicha, la autorización de poder llegar a una negociación en el Ministerio y poder destrabar esta situación cuanto antes. Es un tema que por parte del Ejecutivo, dice, se interrumpió el diálogo, no esperaban esto, y entre otras cosas hubo declaraciones que hablan hasta de tu manera de actuar. Sí, yo lo vengo diciendo en los distintos medios, hace 4 años que lo vengo pidiendo en forma pacífica, de revisarlo, de mirarlo, de ir pagándolo de a poco, le hemos ofrecido de 0.15, 0.25. Bueno, hoy sabemos que lo que estamos reclamando tiene un sustento legal, está en el acuerdo paritario de marzo, está en la parte legal porque la ley 99.96, que es la que está en vigencia, es la que promulgó el mismo gobernador Hermes Vines en función en el gremio nuestro, y fue el primer gremio que recibió la noticia de que iba a reflotar nuevamente la ley 99.96, lo hizo con quien está hablando, y por eso estoy muy aferrado a lo que estoy discutiendo, porque no solamente estoy reclamándolo para los compañeros de firmada, sino que las 14 comunas que tengo a cargo están cobrándolo en tiempo y forma, y me atrevo a decirte que el 90% ahora de la provincia, en que lo que respecta a municipalidades, está pagándolo, como es, Eduardo. ¿Y ahora cómo sigue esto? Porque el miércoles se está indicando esto, ustedes van a estar en la asamblea, ¿qué sensación tenés vos? Porque en la asamblea, llegado el caso, UTI tiene que manifestar una opinión, y llegado el caso también de que digan sí a la audiencia, la idea es que ahí se termine de acordar. Ojalá que sea así, nosotros somos optimistas, vamos con espíritu de negociación, como lo hemos llevado siempre, lamento que lleguemos a esto, pero cuando me quieren hacer responsable de ciertas actitudes, acá hay un solo responsable, que es el Ejecutivo Municipal, acá Leonel Massimino lo volvió a votar a la sociedad para que esté al frente de la institución, y todos los recursos que maneja él, el dinero del pueblo. Bueno, nosotros estamos insertados en eso, y lo que se acordó en paritaria lo va a tener que cumplir, esa es la realidad. Si no tenemos la suerte de acordarlo, como dice la ley de paritaria, que se firmó en marzo de cara a diciembre, bueno, si no puede pagarlo en estos meses que faltan para fin de año, que lo pague a partir del 1 de diciembre, Eduardo. Y acá se termina esto que se empezó, pero no, porque yo no puedo seguir hablando con un diálogo de sordo, esta es la realidad. Yo me siento un poco, yo y mis compañeros, porque un poco como lo están tomando para la joda, me parece que la máxima autoridad del pueblo tiene que ser un poco más serio, y no ir a mentirle a los trabajadores que no hay ley, que tengo tiempo hasta diciembre, no jugar con la necesidad de los trabajadores, como dicen las notas, que él se preocupa por esto, por aquello. Yo creo que si quieren destrabar esto, tienen la posibilidad el miércoles. De ahí retomamos el plan de lucha nuevamente, y esta vez va a ser a nivel provincial, porque estoy pidiendo a la federación que actúe en consecuencia por los graves problemas que venimos teniendo en los 3 o 4 sindicatos que todavía no se pueden acordar. Enzo, con respecto a esto que vos decías que había, Santiago Uriate te saluda, que hubo algunas municipalidades que tampoco arreglaron, lo planteaba y lo plasmaba el Intendente Leonel Maximino en el programa realizado en Mesa Redonda el martes pasado, y que la única ciudad que realizó paro fue firmar. No, no están de paro en otras municipalidades también, yo no tengo ahora la carilla donde me manda federación de lo que está pasando a nivel provincial, pero te puedo asegurar que Casilda, por ejemplo, Casilda le reconoce al Intendente que está dentro de la ley, se lo está reconociendo, el tema que no tiene el dinero. No sé cómo va a ser el Intendente para pagar esto y darle cumplimiento a lo que es una ley. Pero no hay paro, por ejemplo, Casilda, Bernardo Tuerto... Bueno, pero lo tomarán ahora en este transcurso, no se olviden que estuvieron de paro Casilda y grave, hubo problemas graves con respecto a que está involucrado el Consejo también, porque el Consejo no puede mirar para otro lado y el Consejo de firmar tampoco, porque nosotros le hemos notificado toda esta documentación al Consejo, y no recibir un llamado del Presidente del Consejo ni por alzapa, digámoslo de esa manera. Yo creo que ojalá, ojalá que se pueda destrabar ahí, si no nosotros vamos a profundizar las medidas, incluyendo, involucrando a los sindicatos de la regional para que nos acompañe, el cuerpo delegado de las 14 comunas, que ya lo vienen cobrando de las 14 que estoy al frente. Y bueno, a esa autoridad de agradecerle, porque me acuerdo de la comuna más grande que tengo en el departamento, que es Wilre, y voy a nombrar un ex-presidente, que es Roberto Gianetti, un hombre del radicalismo, que como buena predisposición le hizo frente a esta situación y lo cumplió a rajatabla, más allá que lo hemos acordado hasta que en un año. Roberto es un hombre muy sensible y cumplió con los trabajadores. También tengo que agradecerle a Daniel Peralba, que hace unos meses atrás acordamos un tres puntos más sobre la escala salarial y digamos sobre ese 1% que se está reclamando. Entonces cuando hay, vos ves, en el frente le dan a los trabajadores autoridades, yo creo que nuestro intendente carece un poco de sensibilidad y un poco falta la verdad cuando se dirige a los trabajadores, porque cree que puenteando a mí, a la comisión directiva, puede darme vuelta a una asamblea que esto ya está a nivel provincial, porque no estoy yo solo, acá va a bajar la provincia con respecto a lo que respecta a los 43 sindicatos que hoy estamos al frente. Yo creo que es inteligente de parte de Julio Genesini, el Ministro de Trabajo, de poder convocar, y nosotros le hemos visto, se lo hemos manifestado que estamos dispuestos a sentarlo a negociar, pero no en los términos de decir que mañana, que pasado, que no, yo soy grande ya, Eduardo, a los dos le digo, ya estoy grande para que me agarren para la joda. Acá hay que hacer las cosas seriamente, no solamente el 1%, hay que reubicar todo el personal como corresponde, estoy hablando de 70, 80 contratados que tienen, el tema de las barrenderas que están en la misma situación, hay trabajadores que cobran 500 pesos por semana, cuando un kilo de pulpa está por arriba de los 100 pesos, entonces no jodamos. Por otro lado me pone entre 40 coordinadores con sueldos altísimos, entonces la torta hay que repartirla como corresponde. Y estoy muy enojado desde el punto de vista ese, porque ha salido el jefe de prensa del frente que está gobernando a nivel provincial, a querer desfenestrar a mi persona porque estoy discutiendo los derechos de mis compañeros. Quiero dejar claro que va a tener que reclactarse públicamente, ratificar o ratificar los dichos porque voy a tomar medidas con respecto a la justicia. Yo no soy ningún loquito que estoy haciendo esto porque a mí me gusta llevar esto adelante. Hay que respetar a la gente, yo creo respetar la institución, no soy un golpista, Eduardo, soy un trabajador que quiere que se cumplan las leyes como corresponde, nada más. Enzo, gracias, nos estaremos viendo y esperemos que lleguen a un acuerdo el día miércoles. Ojalá, vuelvo a reiterar esto, Diego creo que te llamás, Eduardo, tu compañero. Santiago. Santiago. La llave de Santiago y Eduardo de este conflicto la tiene Leonel Massimino, el responsable de la municipalidad de firmar. Le dejo un respeto como siempre a toda la sociedad y a mis trabajadores, a mis compañeros de toda la vida. Hace 30 años que trabajo en el municipio, Eduardo. Es lamentable que tenga que sufrir y pasar por estas cosas cuando le estamos pidiendo, en un respeto único de poder llegar a acordar una cosa que de los trabajadores no es de Juárez, es de todos. Gracias, Jesús. Gracias y un saludo para toda la sociedad de firmar. Hasta luego. Chau, Enzo. Ahí estaba el secretario general del sindicato de municipales en firmar, planteando la posición. Nosotros queríamos tenerlo básicamente por esto que saltó ayer en información, que es la audiencia a la que convocó la provincia el miércoles que viene. Seguramente habrá más información la próxima semana. Pausa. Y de estas noticias pasamos antes a una muy buena noticia, y es que Supermercado Beltrán renueva las ofertas permanentemente para vos en artículos de bazar, perfumería, limpieza y también en productos alimenticios. Además, Supermercado Beltrán cuida tu bolsillo porque está adherido a Precios Cuidados. Supermercado Beltrán, un supermercado pensado para vos en firmar, en Alcorta y en Vigán. Ahora sí, primera pausa, después habrá más información en este TDS Noticias. Más que un gimnasio, gimnasio, pilates, powerplate, aquagym. Con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinquiel Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio Interdisciplinario de Melinquiel Spa Sumate a la nueva experiencia integradora. Agricultores Federados Argentinos Lanza su línea de fitosanitarios FIDE Plus y FIDE Max. Aproveche la promoción de lanzamiento con importantes premios. Más información en su centro primario o www.afascl.com Cuando tenés proyectos, tenés ganas, tenés metas. Pero lo importante no es solo llegar, sino la forma de transitar el camino. Estudiar es un derecho, pero también un deseo. Cada mes entregamos 150 becas a estudiantes de nuestra ciudad. Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Gómez Materiales Todo para la construcción Stock permanente en aberturas de aluminio Chapa y madera Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones Servicio de volquete Stock en cerámica, piso y pared Instalaciones de agua y cloacas Juegos de baño Amoblamientos de cocina Placares a medida Financiación inmediata con recibo de sueldo Adherido a planes ahora 12 con todas las tarjetas de crédito Y a tarjeta argenta para jubilados y pensionados Gómez Materiales Mendoza 1593 Teléfono 03465 421 545 Firmat Moderniza tu living cambiando tus sillones Nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina Cambia la recepción de tu empresa Entra en rgleivingdesign.com.ar Y elegí el modelo de sillón que más te gusta O seguinos en Facebook RG Living Design Cotizaciones y formas de pago Al 03465 1541 71 73 RG Living Design Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector con convertidor de óxido Ideal para todo tipo de superficies Inalterables Y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos e impermeabilizantes Productos Sherwin Williams Flavicon Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 bis Teléfono 03465 421 948 Firmat Santa Fe En Firmat Existe un lugar Con la mejor terapia intensiva Un lugar que se renueva Sin olvidarse de su historia Un espacio en el que La tecnología de vanguardia Se combina con la excelencia profesional En donde médicos De diferentes especialidades Están a tu disposición Todos los días del año Un lugar que brinda A sus pacientes Confort Y todos los recursos Que ofrece la medicina moderna Sanatorio Firmat Un lugar para tu salud Alvear 1130 Teléfono 03465 426 500 Firmat Santa Fe Ustedes uno stan Un lugar que se desarrolla Sin oddos Un lugar que se acerra Un lugar porque Todas las temperaturas Un lugar que se acerra El lugar que se acerra Un lugar que se acerra Alicate Un lugar que se acerra Quatro Vuelvo en este verano, vamos, me aturdió tanta superficialidad Por tanta voz que no para de hablar Vuelvo en este verano, no es temprano ni tarde para empezar Canto a la vez despedida y cumplir Al barrio de ayer, hoy vuelvo a caer Vem, me haga otra vez, vida a mi invalidez Moré, amor Cerrando la semana informativamente hablando, nos trasladamos a Venado Tuerto Donde hablamos con el concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Fabián Bernetti Sobre el proyecto y la reunión que mantuvo con diferentes protagonistas y referentes de los bancos Los gerentes y también los del gremio Porque quieren modificar el horario de atención del público en los bancos venadenses Estuvieron casi todos los bancos presentes Bueno, fue una reunión bastante larga Ya sabemos que vivimos en una sociedad cada vez más bancarizada Que todo pasa por los bancos Y bueno, se volvió a caer indefectiblemente en este tema La postura de los bancos sería que ellos de buen grado verían de correr Aunque sea una hora el horario bancario Junto con los planteos que también hacíamos del Consejo la otra vez Es decir, que esto a nosotros nos permitiría en la ciudad de Venado Tuerto Dejar de que converja en el centro de la ciudad En esa hora pico en que todo el mundo sale del trabajo O hay que llevar a los chicos a la escuela También cierran los bancos Es decir, todo es vertiginosamente Digamos, se concentra un tránsito ahí en una hora pico Que se podría evitar La descentralización Es decir, mejoraría el tema de la gente haciendo cola Todos los bancos nos decían que de 10 a 12 Es cuando se produce Básicamente va la mayoría de la gente Y donde se produce en todo caso Que se colapsa todo O que por lo menos la gente tiene que esperar más Y que sus propios empleados estarían mejor Porque podrían llevar a sus hijos a la escuela Porque bueno, por un montón de razones Que nos acercaríamos más inclusive a los turnos O a los horarios bancarios de otras Inclusive con sus centrales mismas Es decir, que trabajan de corrido hasta otras horas Nosotros ya lo intentamos En eso no podemos más que pedirlo Esto bueno al final lo da la provincia Claro, esto requiere la firma del gobernador Y bueno, no sé Evidentemente Creo que lo tienen que determinar De todas maneras Es decir, si hay una postura unánime De los legisladores Digamos, de todo el mundo Yo creo que no tendría problema El gobernador Lo que pasa es que la otra vez Era el gremio el que se estaba oponiendo a esto Ellos habían planteado Que habían hecho una especie De votación De plebiscito Digamos, entre los afiliados Y que había un porcentaje alto Una mayoría que no quería Una mayoría que no quería Lo que planteaban los bancos Y algunos otros legisladores Es que también estamos hablando De cómo se organiza la sociedad En este caso la sociedad benadense O bueno, otras ciudades pasa lo mismo Que por lo que decidan O por la comodidad De un grupo de personas Que de pronto no supera A lo mejor son 100 personas 120 personas No se puede frenar Una mejora que podría ser Para toda la población Este tema generó mucha polémica Algunos estaban en desacuerdo Y en este tramo de la nota Fabián Bernetti Aclara un poco la situación Porque algunos empleados Algunos convocados a la reunión Dijeron que fueron invitados Para debatir otro tema Y se encontraron Con esta modificación de horarios Lo que los bancos sostenían también Los representantes de los bancos Es que hay muchos trabajadores Que también les vendría bien Que les descomprimiría Que les facilitaría la vida En cuanto a sus propias vidas personales ¿Viste? Fabián, desde la asociación bancaria Por lo bajo dicen Nos convocaron para hablar De mejorar los servicios De mejorar la atención Que la gente no tiene que esperar tanto Y nos salieron con este tema Del cambio de horario bancario Como que hubo una especie de trampa en el medio No, al contrario A ver, esta reunión Y te voy a ser sincero Esta reunión fue a pedido De algún modo Se vinculizó con un concejal Un concejal judicialista Que lo presentó a pedido De la entidad gremial Y yo lo sentí al revés Es decir, yo lo sentí Que la entidad gremial De algún modo Que estábamos de algún modo Todo el consejo Celebrando una reunión Y convocando desde el Poder Legislativo Para que el gremio pudiera discutir Cosas que tendría que plantear Por vía gremial En todo caso Es decir, yo lo sentí al revés Es decir, sentí que la reunión No estaba convocada Por un interés concreto Por la ciudad Sino porque, bueno Un concejal por tener vínculo Por de algún modo Estar relacionado Había quedado comprometido Se habían comprometido En hacer este favor En convocar Y que todo el resto De los concejales Estábamos participando De esto Sin, ya te digo Sin que surgiera Porque esto ya lo habíamos debatido Todas estas cosas Ya lo habíamos debatido Después, ya te digo Fue una reunión muy larga Y que inesorablemente Tomó para ese lugar ¿No? Es decir, entre otros temas Se habló mucho De muchos temas Y sí había un consenso Te diría casi total Salvo creo que por la entidad gremial De que debería ser De que sería muy bueno Para todos Que hubiera un corrimiento horario Pero, yo te digo No, para nada Fue una trampa Es decir Eso es Imaginate Ponerte en ese lugar Es pensar en una confabulación tremenda ¿No? Es decir Toda gente que no nos conocemos Titulares de los distintos bancos Gerentes O representantes de los distintos bancos Con el resto de los concejales Para llevar el tema para un lugar No, me parece Que fue muy democrático Fue una charla muy amena Que duró Ya te digo Cerca de tres horas Entre los cuales Una de las conclusiones Que volvemos a sacar Es que sería necesario Correr el horario Pero que lamentablemente Tampoco depende mucho de nosotros Nosotros no lo podemos poner Por ordenanza Lo único que podemos hacer Es amplificar el reclamo Y elevarlo ¿No? Que alguna vez se concrete Volvemos a firmar Porque hay una Notaria agenda cultural Que incluirá El homenaje a la Pachamama Con chicos que llegarán Desde Cujuy Esto lo repasa Siluina Cosito De la subsecretaria de Cultura Cacho Garay llega a firmar Viernes 28 de agosto Sala Intendente Cardinali Cacho Garay presentando su nuevo show ¿Toy más loco? Algunos periodistas dicen que nosotros En cualquier momento Los vamos a convertir en récord Récord nudo Viernes 28 de agosto Viernes 28 de agosto 21 a 30 horas Anticipadas en Disquería Pops Este año y en este mes de agosto Y por la ceremonia de la Pachamama Que se hace habitualmente todos los años En nuestra ciudad Vamos a estar recibiendo este viernes A una delegación jujeña De Santa Catalina Jujuy Que es el pueblo más al norte Más al norte que la Kiaca incluso De nuestra Argentina Son 26 niños De entre 8 y 12 años Que van a compartir con sus pares Los escolares de nuestra ciudad Viernes a la tarde A partir de las 15.45 En el galpón del pueblo Van a hacer un intercambio Nos van a deleitar con su música Del altiplano Y van a dialogar con los chicos Sobre las diferentes culturas Ellos van a estar visitándonos Desde el viernes y hasta el domingo Y también van a participar De la ceremonia de la Pachamama Que va a tener lugar el sábado 22 a las 10.30 de la mañana En el lugar habitual Boulevard Solís y San Martín Donde habitualmente se hace Que esperamos que también el clima Nos acompañe este año como siempre El domingo va a haber En el galpón del pueblo Un encuentro de coros de la tercera edad Esto ha sido una iniciativa De un curso De un segundo año Del profesorado Del Instituto Virgen de la Merced A cargo de la docente Claudia Maza Que también es colaboradora nuestra Ellos han invitado a distintos coros De la ciudad y de la región Y bueno van a estar ellos Haciendo su música Y nos invitan a compartir Una tarde con mate Y con lo que querramos llevar Nuestro galpón del pueblo De 14 a 18 Va a ser el horario Que tiene el encuentro Y si usted quiere seguir Minuto a minuto Momento a momento Que se va desarrollando En la ciudad de Firmán Y en la región Puede hacer esto www.tsonline.com.ar Primero tiene un esquema Donde va a encontrar La noticia principal Las más importantes De los últimos minutos Pero después Si usted baja Y el señor director Me va a acompañar Usted va bajando Y empieza a encontrar Diferentes noticias De diferentes lugares Del sur de la provincia De Santa Fe Con su respectivo desarrollo Puede pasar Desde la Expo Venado Al automovilismo zonal La palabra del Intendente Freire En Venado Tuerto La palabra del Intendente Maximino En Firmat La votación que se va a hacer En el Centro de Educación Física Y por ahí Después despliega Cada una de las noticias Para poder ver El desarrollo Para realmente Terminar informándose Simplemente un título No alcanza Para informarse Y lo que tiene también Por supuesto El archivo de todos los programas De este canal Y nos puede ver online Pero por la tarde Cuando usted elige Manifestarse Y lo puede tener En su celular En cualquiera de los dispositivos De última tecnología Lo puede hacer Porque es un formato Muy cómodo Y dice Está en el medio De un trámite haciendo Y salió a un bar Y está con un amigo Y en ese momento No tiene ganas de ver televisión Usted toma el café Y empieza a buscar información Y dice No, no, pará, pará ¿Quién dijo tal cosa? Lo dijo Ahí está El amigo Manciaterra Que está hablando De su primera etapa Como entrenador de Carlos 12 Y ahí le cuenta Le dice Y usted lo sabe Después cuando lo cruza por la calle Dice Muy linda la nota Que te hicieron En tsonline.com.ar Es un complemento De lo que nosotros entregamos En una hora Y en realidad Con diferentes accesorios Y mayor caduado de información Porque la prensa online Permite informar Además de minuto a minuto También tener otras posibilidades Que a veces Sin imagen Se nos complica En un noticiero Ahora Es tiempo de pausa Después regresamos Para tener más información Atento Quienes recibieron viviendas Por el barrio de Anzafe Que se ha quedado Terminado y listo Ya para habitar Hablamos con un delegado De Anzafe Que cuenta las expectativas Línea verde de créditos Para la inversión productiva Seguimos apostando Seguimos apostando a la inversión En energías renovables Eficiencia energética Y desarrollo sostenible En toda la provincia A través de una Línea verde de créditos Otorgada por el Banco Municipal De Rosario Un nuevo compromiso Con el medio ambiente La sustentabilidad Y la producción Santa Fe Avanza Gobierno de Santa Fe Totalmente renovado El Hotel Radio En Vallehermoso Córdoba Es la mejor propuesta Para pasar unas vacaciones En familia O con amigos En pleno contacto Con la naturaleza Su nueva piscina Constituye una gran atracción Su sistema de media pensión Con desayuno Buffet Pensado para que el huésped Solo tenga que preocuparse En descansar Y disfrutar De las increíbles visitas Y múltiples actividades Recreativas Que solo el Hotel Radio Puede ofrecer Además Abonando con tu tarjeta APLA Obtenés un 15% de descuento Y hasta 12 cuotas fijas Consultá por planes familiares Y disponibilidad Llama ahora al 0810-777-8484 Cosechadora Basali AX7510 La cosechadora axial Íntegramente pensada Y desarrollada Para el campo argentino Más Basali Más Basali Que nunca Es exótico A ver Para exótico Le presentamos un avestruz Pero a tu primo no Nueva estrada Tres puertas Ahora subir y bajar Es mucho más fácil Cuando tenés proyectos Cuando tenés proyectos Tenés ganas Tenés metas Pero lo importante Lo importante no es Solo llegar Sino la forma De transitar el camino Estudiar es un derecho Pero también un deseo Cada mes Entregamos 150 becas A estudiantes De nuestra ciudad Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La gran familia del campo AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras Y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos Monofásicos Y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas Y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctrica Y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Telefono 03465 422 422 420 201 Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector con convertidor de óxido Ideal para todo tipo de superficies Inalterables Y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos e impermeabilizantes Productos Sherwin Williams Flavicon Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 bis Teléfono 03465 421 948 Firmat Santa Fe En el día de ayer y en la ciudad de Firmat 8 familias de docentes Tuvieron la gran noticia De saber Qué vivienda se le adjudicaría En este barrio Que ya va a ser habitable Nosotros estuvimos allí En el momento del sorteo Esto es una parte La palabra del delegado De Anzafe Que se llegó al secretario Junto hasta la ciudad de Firmat Para este muy buen momento Hablamos de Leandro Gonzalo La verdad que es algo Muy gratificante La mañana de hoy Porque ya estamos cerrando El proyecto La expectativa Que surgió hace un par de años La primera entrega Que fue hace un año y medio La expectativa Que había sobre estas 8 personas Que habían quedado pendientes Que en principio Van a ser 7 casas El esfuerzo Que hizo la municipalidad Llegamos a las 8 viviendas Cosa que las 8 personas Que estaban En el periodo de espera Son las que hoy Van a ser adjudicadas Su espacio Y ya en días Van a tener su vivienda propia La verdad que es un logro importante Un esfuerzo Y también lo que siempre Recalcamos en esta historia Es que es uno De los pocos proyectos Que se logró Por la totalidad De las casas En discusión paritaria Para el sector docente Porque siempre tenemos Un sector En particular Algo apartado Para el sector docente En un grupo general En estos El gobierno De la ciudad Nos generó Nuestro propio espacio Tenemos nuestro propio Nuestro propio grupo De docentes Y el barrio Así que la verdad Estamos muy contentos Muy felices De poder estar concretando Hoy Esta etapa De las viviendas Para los docentes Hablaron No sé si con la gente Viviendo La municipalidad ¿Cuándo sería La fecha estimativa Allá donde ellos Puedan ir a instalarse? A ver Extraoficial Estamos estimando Que en días De la semana próxima Se estaría Se estaría concretando La toma de posición De la vivienda Así que eso es importante Entre otras cosas Ya que aprovecho Cómo está el gremio Cómo viene la discusión Con los docentes Estamos en una mitad de año Y en tiempos eleccionarios Donde está bueno Poder proponer Discutir Poner sobre la mesa Diferentes temas Bueno Uno de los temas Importantes Que nosotros estamos discutiendo La semana pasada Asistimos a una movilización Nacional En el cual Estamos enmarcado Dentro del CTA Para la discusión Del impuesto a las ganancias Así que En ese sentido Estamos planteándolo El lunes Y el martes En Firmat Se realizará Un seminario Sobre cinematografía De eventos Atención los interesados En formar parte del mismo Porque el coordinador Y uno de los disertantes Nos explica En qué consiste Cacho Garay Llega a Firmat Viernes 28 de agosto Sala intendente Cardinali Cacho Garay Presentando Su nuevo show Estoy más loco Algunos periodistas Dicen que nosotros En cualquier momento Los vamos a convertir En récord Récord nudo Viernes 28 de agosto 21 a 30 horas Anticipadas En Disquería Pops El día 24 y 25 de agosto Estaremos haciendo Un seminario Sobre cinematografía De eventos Aquí en Firmat En la Secretaría De Cultura Está acá en la esquina En calle Corrientes Y San Martín Que es uno De nuestros grandes Auspiciantes Cablevisión Y Secretaría De Cultura Contanos un poco Alejandro ¿Dónde estuviste? Para el que no te conoce El que te sigue Habitualmente sabe De tu capacidad De tu formación Pero por ahí El que no conoce tanto Contales un poco Tu currículo De manera sintética Bueno Mi nombre es Alejandro Soy titular De Réal and Short Y durante 20 años He realizado Videos de eventos sociales En general Bodas 15 años Y otros eventos Pasé por una escuela De cine Pero durante mucho tiempo No pude aplicar Lo que había aprendido En una escuela de cine A mi trabajo Al video social Hace 5 años Fui testigo De una revolución En este campo Que se llamó Se deben llamar Cinematografía de eventos Me interesó mucho Y fue la posibilidad De replantear Mi paso por la escuela De cine Y empezar a trabajar Videos de eventos Con un formato Más cinematográfico Y lo bueno Es marcar esa diferencia Entre lo que uno Pudo encontrarse En una salida Y ver una película Y disfrutar Y esto que también Es un hecho Que queda para toda la vida Plasmado en un momento Determinado Absolutamente Yo concretamente Me especialicé En videos de bodas Y empecé A hacer Un trabajo De recordar Lo que había aprendido En la escuela de cine Y tratar de aplicarlo Con las nuevas herramientas Tecnológicas Que aparecieron En el mercado Las DSLR Que graban videos En alta definición Esto me permitió Empezar a trabajar Primero en mi ciudad Rosario Luego Trascender la provincia Hacia Buenos Aires Córdoba Mendoza Y gracias a Dios Finalmente Trascender a otros países ¿Quiénes podrían llegar A estar? Ustedes se manejan En el medio Se conocen todos Quienes trabajan Aquí en el sur De la provincia Pero recomendáselo A los colegas Y amigos El seminario Está básicamente Destinado Camarógrafos Fotógrafos Y videógrafos Y algún iniciante De la carrera De cine Audiovisual Pero acá Hay algo Fundamental Que destacar Sin ninguna Formación académica También podés asistir Si te agarra El bichito Como nos agarró Alguna vez a nosotros De empezar A agarrar la cámara Ya sea de foto O la cámara de video Podés asistir Porque los conceptos Son esos Conceptos básicos No hay fórmula No hay manera De copiar Lo que hace él Porque Es una búsqueda De su propio estilo ¿El costo Y la posibilidad De anotarse en dónde ¿El teléfono? ¿Cómo lo hacen? Le dejamos el teléfono Y el costo Lo manejamos por privado Simplemente porque Queremos hacer una buena Bonificación y descuento Para la gente de firmar Te dejo el celular 3465 650 706 Y si no en el Facebook Está José María Carreras A full La promoción El evento Todo Nos metemos en deportes Porque por lo menos Parecería ser Que el fin de semana Pinta bárbaro Y en el fútbol Podrá haber gente En la cancha Para eso lo tengo Buenceló Cepeda Buencel ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vos? Yo creo bien Bien Sí, creo que Salvo que no está Prendiendo jugador En River Sí, bueno Después lo charlamos Por favor No vendan más Vamos a hablar De lo que va a venir Este fin de semana En el fútbol De la región Por supuesto Que te vamos a mostrar Algunos goles De lo mejor Del fin de semana Pero sobre todo Lo que se viene Este día domingo Con las ligas Que habitualmente Vuelve la liga Interprovincial Van a ser Chañanense de Federación Centenario Carlos 12 Breabeu Hortiaga Alianza Belgrano Huracán Independiente Cáferatense 9 de julio Tercera fecha De la liga interprovincial En la liga Menense elegimos este Qué bien Que la baja de pecho Qué bien que le pega Juan Cruz Tivaldi Tremendo gol Es fierrazo Sería un fierrazo Sí, pero aparte Sale con Con comba Recorrido corto Comba A ver Ahí lo vamos a ver Qué buen pase acá Y qué bien le pega Juan Cruz Para una importantísima Victoria de Peñarol Que quiere zafar De todo Ni jugar la formación Quiere Y la fecha será San Martín Húvez Estudar Cruzino y Cultura Teolina Juventud Unida Esportivo Avinul Peñarol Atlético Ortondo Racing Ya se suspendió Porredor Newberry Y ya te cuento por qué Y Esportivo Rivadavia Y Newberry Rufino Está postergado porque Rivadavia Juega por el torneo Argentino En la Liga Deportiva del Sur No hubo muchos buenos No vas a quedar con este Porque fue importante Y porque aparte Se va a conocer en estos días Que es de la lesión De Ahumada Gran jugador Sí, que aparentemente Tendría rotura de ligamentos El jugador de Los Andes Alcor Una verdadera lástima Los Andes que ha tenido Un año de lesiones Realmente Muy complicada Ese es el gol De Leandro Ahumada El distinto El distinto Sí, aparte debe ser Que mejor le pega La pelota en la Liga Fue el mejor jugador El año pasado La fecha de la Liga del Sur Atención porque va a las 4 de la tarde Ah, bien, atento Carrera firmada Blanqueñuero Paz Olimpia Los Andes Álvarez Sporting Argentino Bombal Acebal San Martín Independiente Hertz Creo que los equipos De nuestra ciudad Se roban Esta vez Los partidos más importantes De la fecha En la Liga Casildense Ya el 9 de julio Le ganó Aprendices Van a jugar Unión Belgrano Casilda América Unidos Pujato Huracán Alumni Y Sanford Los Molinos Está suspendido Todavía la cancha No está en condiciones Después de las inundaciones Por eso Atlético Sanford No va a tener fútbol Este fin de semana Se decía que hay un partido De la Veneza Que no se va a jugar Bueno, se suspendió Por falta de efectivos Juntú Perrión y Jorge Ñubri Es el partido De la fecha Juegan el primero Y el segundo Pero qué pasa Juegan Rivadavia De local Que se lleva muchos efectivos Por el torneo argentino Y también van a jugar Ciudad Nueva Central Argentino Otro partido de alto riesgo Por eso este partido Queda postergado En básquet La noticia es que Pato Crespi Va a jugar en Chañar Otra vez Ya había jugado Desde ahora No sé si debutará La próxima semana O esta noche O el fin de semana El domingo Pero hasta el fin Del torneo Abandona a firmat Y va Claro, ya no estaba en firmat Y ahora bueno Tras la lesión de un jugador Lo llamaron de Chañar Eso es lo que hablamos Con el Pato Buena noticia para el Pato Para el Pato sí Buen jugador Bien para la liga también Nos regalamos el lunes El lunes aquí mismo Gracias Wense Nosotros ahora Lo que tenemos para contarles Es parte de la realidad De Veradebú Estuvimos en la comuna Dialogando con David Reniero El tema son las lluvias Y los caminos rurales Acá en ese sentido Por suerte estamos En el contexto Obviamente de tanta lluvia Que llovieron 100 La última O sea un poquito menos Pero bueno Se hizo un buen trabajo Empezamos en marzo De este año Retomando todo Lo que se había hecho En el 2013 Que después en el 2014 Con los 1700 milímetros Se destruyó Te diría todo Retomamos eso Nos dio tiempo A acomodar Pusimos gente Específicamente A trabajar directamente De luna de viernes En caminos rurales Con máquinas más chicas Con las grandes Bueno Con las de arrastre Hicimos un trabajo integral Donde pudimos hacerlo Lo hicimos Acomodamos todo El distrito Salvo donde tenemos Problemas de napa Que está brotando Que son esos 3 o 4 cortes Que tenemos En algunas calles Pero bueno Hay caminos alternativos Para llegar Y bueno Eso donde hay napa Aunque echamos Escombros Todo eso Lamentablemente Hay que esperar Así que no Este año Se puede hacer Un buen trabajo Que ahora creo Que se está notando Y se está notando En nuestro distrito La obra que se hizo Desde hidráulica Allá Desde inicio del 2008 Hasta el 2012 Que fueron esos puentes De hormigón Que eso hace Que esos 9 puentes Que tenemos En el distrito Rural No se corta En las calles Nada Porque bueno Tiene una gran capacidad De paso de agua En Supermercado Beltrán Podés pagar Tus facturas De impuestos Y servicios Por la mañana De lunes a viernes De 8 a 2 Y por la tarde De 17 a 19 horas Y atención Porque cada semana Te vamos a presentar Las ofertas Que renueva Permanentemente Supermercado Beltrán Aquí en exclusivo En TDC Noticias Y recordá Que a la hora De pagar tus facturas De impuestos Y servicios Podés pasar Por San Martín 1660 En Filmad Porque hay una caja Exclusiva Para grandes clientes Supermercado Beltrán Un supermercado Pensado para vos Es viernes Y por la noche Desde hace Un par de semanas Nosotros tenemos algo Para proponerles Para quien se quiera Quedar en la casa Viendo buenos videoclips ¿Por qué no bailando? Bueno, bueno Yo no quería llegar a tanto Porque estoy hablando De Noche de Aquellas Este programa Que propone la producción Que revisa La era del videoclip Que fue El inicio en los 80 Y posteriormente En los 90 Que ya empezaron A tener otro tipo De lucimiento Hoy es una cuestión Natural Noche de Aquellas Está esta noche A las 23 horas 23 horas Pero para que usted Pueda ir metiéndose En panorama Para que pueda ya Armar ¿Quién? Una copita de vino ¿Por qué no? Una cervecita O el más retro Un toque ochentoso Con algún trago Que puede prepararle Por ejemplo A su pareja Si ya está Un poco más grande Y no hay nadie En la casa Le llevamos la salida A casa ¿A la de baño? Una salida Para disfrutar Con familiares Con amigos Para vivir una noche De aquella Y de esta manera Ya lo empieza a vivir When a man loves a woman Staying his baby last time Tried to hold on To what he needs He'd give up all his comfort And sleep out in the rain If she said That's the way It ought to be Oh When a man loves a woman I'll give you everything Everything I know Just trying to hold on To your precious love And baby Baby Please don't treat me bad When a man loves a woman Down deep in his soul Nuevo gimnasio interdisciplinario de spa Melin Kien Más que un gimnasio Gimnasio Pilates Power Plate Aqua Gym Con la misión de fomentar la vida sana Y el bienestar integral Melin Kien Spa Desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura Tecnología de última generación Y equipos médicos especializados Conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona Gimnasio interdisciplinario de Melin Kien Spa Sumate a la nueva experiencia integradora Línea verde de créditos para la inversión productiva Seguimos apostando a la inversión en energías renovables Eficiencia energética y desarrollo sostenible en toda la provincia A través de una línea verde de créditos Otorgada por el Banco Municipal de Rosario Un nuevo compromiso con el medio ambiente La sustentabilidad y la producción Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Totalmente renovado El Hotel Radio En Vallehermoso, Córdoba Es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos En pleno contacto con la naturaleza Su nueva piscina constituye una gran atracción Su sistema de media pensión Con desayuno, buffet Pensado para que el huésped Solo tenga que preocuparse en descansar Y disfrutar de las increíbles visitas Y múltiples actividades recreativas Que solo el Hotel Radio puede ofrecer Consultá por planes familiares y disponibilidad Llama ahora al 0810 777 8484 Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Gini 6 Gini 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 6 Y convertí tu suerte en millones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vuelvo a caer Ven, me haga otra vez Vida a mi palidez Moré a vos AXA Herramientas Corta césped eléctrica hacia motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422 422 420 201 Gómez Materiales, todo para la construcción Stock permanente en aberturas de aluminio, chapa y madera Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones Servicio de volquete Stock en cerámica piso y pared Instalaciones de agua y cloacas Juegos de baño Amoblamientos de cocina Placares a medida Financiación inmediata con recibo de sueldo Adherido a planes ahora 12 con todas las tarjetas de crédito Y a tarjeta argenta para jubilados y pensionados Gómez Materiales Mendoza 1593 Teléfono 03465 421 545 Firmat ¿Vamos? ¿Che, lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No Ese Fran es un pirata, ni loco se lo presento a mi hermana No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico A ver, para exótico le presentamos un avestruz Pero a tu primo no Nueva estrada a tres puertas Ahora subir y bajar es mucho más fácil Momento final en este TDC Noticias Y por supuesto, como es viernes, agenda Tenemos los destacados Porque vas a poder vivir noches de aquellas también en diferentes lugares En este caso, deportes Nos cruzamos Firmat y Bombal, Santiago ¿Qué pasa? Porque jugará Argentino y el Esportivo en la Villa Con el nuevo horario de la Liga Deportiva del Sur Atención, a partir de las 4 de la tarde Se juega por la Liga Deportiva del Sur Séptima fecha Este domingo, 16 horas Argentino, Bombal Y ahora sí, en los destacados espectáculos Tenemos dos para recomendarles Lo que va a suceder esta noche 21 y 30 horas en la Sala Cultural Intendente Cardinali Llega el cantante uruguayo Alejandro Balbi Y los Ladrones de Sonrisas La murga vigandense estilo uruguaya Para no perderse esta noche En la Sala Cultural 21 y 30 horas Alejandro Balbi y Ladrones de Sonrisas Y también llega a La Posilga Pablo Pandolfo El músico que creó Los Licitantes Y Don Cornelio de la Sala Volverá por segunda vez a brindar un show bárbaro En La Posilga Gran banda Uno de los músicos de rock nacional De los últimos 20 años De los mejores que ha dado Que surgió en los 80 30 años diría Pablo Pandolfo llega a La Posilga Que también traerá Botafogo Y que tendrá próximamente un tributo a Seracos Ya vamos a estar contando Para no perdérselo Y ahora lo que no te podés perder Son las placas Para saber qué va a pasar con el tiempo Qué pasó con La Quiniela esta mañana Y el mercado de cereales Placas para cerrar Agencia Cash De Alan Zanini Quiniela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno Bien entonces La Quiniela Nacional En el primer lugar Seis mil cuatrocientos cuarenta y tres Segundo Mil novecientos treinta y dos Tercero ubicación El ochocientos noventa y siete Cuarta El cinco mil doscientos tres Y quinto El seiscientos setenta y cuatro Pasamos ahora A los resultados De la Quiniela Provincia De Buenos Aires De esta mañana En el primer lugar Llegó el sesenta y dos Segunda ubicación Para el seis mil ochocientos siete Tercero Para el seis mil quinientos cincuenta y cinco Cuarto El ocho mil ochocientos cuarenta Quinto Nueve mil seiscientos cincuenta y tres Quiniela Provincia De Santa Fe Primer lugar El cinco mil novecientos sesenta y ocho Segundo Siete mil setecientos cuarenta Tercero Nueve mil seiscientos veintiocho Cuarto Dos mil doscientos uno Quinto seis mil ochocientos cuarenta y uno Vamos a repasar ahora La cotización De cereales y oleaginosas Propiciados Por agricultores Federados Argentinos Del día Jueves La soja Cerró en dos mil Ciento cincuenta pesos El trigo Mil ciento cincuenta pesos El girasol cotizó el jueves Mil ochocientos cincuenta pesos El maíz Novecientos setenta Anoten los interesados para cerrar Porque el sorgo Cotizó Novecientos cincuenta pesos Hasta aquí El Mercado general Vale, bien digo Ahora lo que sigue es el pronóstico del tiempo Sábado mínima de ocho Máxima de dieciocho Parcialmente nublado Probabilidad de precipitaciones Diez por ciento El domingo va a estar lindo Parcialmente nublado Algo fresco Con una mínima de cuatro Y una máxima de dieciséis grados Cero chances de que llueva Mucho frío También el lunes Una mínima de cinco Una máxima de dieciséis Parcialmente nublado Con nulas posibilidades De lluvia Un diez por ciento Prácticamente nublado Algo más Algún saludo Lindo fin de semana Algún saludo especial Para toda la gente Especialmente para Horacio Juan Horacio Juan Un gran abrazo para él Bien, para él entonces Nos estamos despidiendo El lunes 12.30 Nos volvemos a encontrar Con esto que llamamos T.S. Noticias Nos vemos Nos vemos Chao Hasta la próxima T.S. Noticias Caracol T.S. Noticias Caracol